El tema Universidad de Colima, Sutuc, no tiene como dicen ahora si para cuando, pero bueno ya hay una disposición del sindicato único a trabajadores de la Universidad de Colima en Sutuc, de que el emplazamiento a huelga en este mes, el día 18 de este mes, en estos días, estalla la huelga si no hay acuerdo laboral. Pero aquí es importante hacer una reflexión, Ángel. Hace unos días el diputado Miguel Ángel Aguayo, el rector de la Universidad de Colima y actual diputado federal, y como el rector, usted recuerda que lo hemos comentado aquí por una información que aparece públicamente, que cada rector gana 145 mil pesos mensuales por ser y por tener el carácter del rector. Es decir, yo creo que es un ingreso aceptable, imagínate 145 mil pesos mensuales. Bueno, el señor diputado federal entregó al rector de la Universidad de Colima los resultados de una auditoría que practicó la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, y se dijo con bombo y platillo, se festinó, se estableció una relación en que en ese dictamen, el FOSAP quedaba liberado. Pero bueno, en el ejercicio periodístico, hay que escarbarle a ver dónde están las cosas, Ángel. Y fíjate que ese dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, aparece publicado en el portal de este ejercicio. Y en ese portal, después de un análisis exhaustivo que hacen, que debemos de reconocer el profesionalismo de la auditoría, aparece que la Universidad de Colima, el resultado de la auditoría, tiene un dictamen negativo. ¿Cómo está eso de que el dictamen negativo, pues sí, no es como lo presentaron, no es como quisieron hacerlo creer a la opinión pública, de que el dictamen avalaba al FOSAP. Eso no es cierto. Si bien es cierto que lo menciona, también es cierto que establece que el recurso que aparece en el FOSAP, allí está, pero no hacen mención de que lo auditaron, ¿por qué? Porque únicamente auditaron el recurso público federal, que son un poco más de 18 millones de pesos. Pero aunque en este dictamen negativo, se establece que en el mismo, en el análisis que realiza la auditoría, aparece que la Federación determina que hay una falta de normatividad, hay una falta de control, hay en el análisis una reiterada violación al contrato colectivo de trabajo. Y dice así, que hay 122 millones de pesos, por concepto de prestaciones no ligadas, que se encuentran fuera de las establecidas en el contrato colectivo de trabajo. Eso quiere decir que se está violando el contrato colectivo, y que además de ello, no acreditó la evidencia documental del pago por 111 millones de pesos, correspondientes al concepto de canasta básica. Y bueno, usted lo puede ver en el portal de i.com, para que usted analice la información. Nosotros no queremos enjuiciar a nadie, ni tampoco emitir opinión de lo que ya está en la auditoría. Pero esa es la situación. Déjame comentarte que en cuestión de la huelga que mencionas, sin duda, como ha ocurrido desde la historia de la universidad, va a llegar a feliz término el asunto. Van a entenderse, va a haber diálogo, y hay un emplazamiento a huelga, que seguramente no pasará a mayores. Hay voluntad entre las partes para que se arregle, porque quien sale beneficiado es la población estudiosa, y a nadie conviene. No conviene. Entonces habrá en ese momento una conciliación, la búsqueda de negociar entre las partes, y que haya la mejor respuesta para todos. En cuestión de lo del dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente, ya se dio a conocer un montón de asuntos, que hasta en la prensa se publicó en una parte del bloque. Mencionas aquí la existencia de algunos otros datos, que debería replantear, buscar la mejor solución, para que no se involucre en acciones de dolor, acciones de mala fe, o tendenciosas. Que sea, que faltó transparencia, que faltó quizá abrir o ampliar las especificaciones, y que sin duda todo tendrá una solución, porque no creo yo en mi caso que alguien se haya robado el dinero. Y es que el ex-rector Fernando Moreno Peña publicó en nuestro periódico, el comentario, y en algunos otros periódicos, su visión en torno al caso, él tiene mucha experiencia en esto, y no le ve que haya situaciones de hilo negro, de mano negra, de turbiedades en el asunto. Sí, Ángel, así es, creemos que no hay hurto, no hay una actitud para saquear los recursos, lo que hay es una negligencia, de no llegar a un entendimiento a través del diálogo, poner las cartas sobre la mesa y decir, aquí están mis cartas, aquí están las tuyas, vamos a hacer un análisis, y quien tenga la razón, que lo demuestre públicamente, porque la opacidad, los comentarios exteriores, es lo que viene a degenerar ese tipo de asuntos, y por ello no se ha llegado a un acuerdo de feliz término. Creo que será muy plausible que las autoridades y el sindicato dialoguen como está asentado dentro del contrato colectivo. Es ley. Quien viole la ley, en este caso, no está actuando de una manera irregular. Yo creo que, Ángel, la universidad es una universidad que ha ganado un gran prestigio, tiene un gran prestigio, una universidad que ha fomentado la excelencia académica, que ha ampliado sus instalaciones, que da cabida a toda una demanda regional de estudiantes, que tiene premios nacionales de estudiosos, de profesionistas, que cada año egresan, y aunque bueno, el mercado laboral no es muy abierto, pero ahí está la universidad de Colima. No debe de caer, la universidad de Colima no debe de caer a conflictos de grupos políticos, ni debe de caer tampoco en una bandera que vaya a enarbolar cualquier persona que tenga intereses políticos. La universidad es académica y como tal se debe de respetar. Me parece bien su labor, esa política, aunque dentro de sus espacios haya lugar para el debate, para la discusión de las ideas, para invitar a los políticos a debatir, a argumentar, pero eso es parte de la democracia que vivimos y no alguna tendencia que se tenga por trabajar de alguna manera negativa, oscura, no. Creo que la gente que trabaja ahí tiene ese honor de que la labor sea democrática, que haya los alumnos que tengan plena libertad de trabajo, la docencia, la beneficia de cátedra y que las cosas se conduzcan de la mejor manera porque eso, como dices, es un gran prestigio que ha ganado y nadie podría tumbarla de un malotazo. Y además, el problema interno es que se resuelva al interior, que no se esté ventilando al exterior lo que compete únicamente al sindicato y a la autoridad universitaria. Yo creo que no compete a nadie más. Quien opine de manera exterior pues lo hará por querer contribuir pero en ocasiones como dicen no muevas al enfermo porque le puedes causar más daño, no muevas al accidentado porque le puedes causar gravedad en el asunto. Entonces, no debemos ser samaritanos cuando no conoce uno el fondo del asunto. Pues ahí está el dictamen, ahí está la situación de la universidad, esperemos que como lo dices Ángel y coincido plenamente contigo, que no haya huelga porque la huelga despierta otros intereses, afecta al estudiantado y el prestigio de nuestra universidad no debe de quedar por un interés político sino debe de estar muy por encima del interés académico. ¿Cómo lo ves? Creo que es lo más razonable, los alumnos están yendo normalmente a trabajo, los profesores también, los padres de familia tienen plena confianza en el trabajo que se desarrolla en la vida interna entonces si toda la comunidad académica y los padres de familia están al unísono es decir en conjunto trabajando sale sobrando cualquier otra acción que rompa con la armonía y la estabilidad educativa. Hay problemas como en todas partes como en cualquier hogar que tiene problemas pero son problemas que se resuelven en el interno. La universidad es autónoma y tiene capacidad de negociar, de dirimir y de llegar a acuerdos directos sin que nadie esté metiendo mano. Y.com convoca a los actores al rector Eduardo Hernández al líder del SUTUC Leonardo Gutiérrez que el diálogo es el principal instrumento para dirimir conflictos y controversias. Quien no usa el diálogo no usa la razón y no usar la razón en un problema académico es lamentable. Así que pues ahí está la Universidad de Colima esperemos esperamos creemos que no va a llegar a estallar la huelga porque hay mayor capacidad de razón de entendimiento que de generar conflictos.